Pero vamos a ver entonces por dónde se fue Yeralogando en estos días porque vamos a ver la nueva generación de charamiqueros que tenemos en República Dominicana. Seguimos en Navidad, en esta onda navideña, los charamiqueros ya han evolucionado y los charamicos también, Yeralogando, cuéntanos, ¿qué encontraste en la calle? Soy con Reinaldo, ¡la figura! Reinaldo, dime de ti. Tranquilo, Jevi, trabajando. ¿Arrancó el proceso? Hace días, ya hace meses. ¿Hay un dinero ya en la calle? No, hay poquito, hay poquito. ¿Es Angelito Villalona? No se sabe cuál es ese Angelito Villalona. Pues eso yo valga. Arrey, ¿cuántas personas te acompañan aquí en esta empresa? Ahora mismo yo tengo alrededor de ocho o nueve. Estamos haciendo una... Entrevista. No, una canasta. Ah, una canasta. ¿Qué tiempo te toma hacer una canasta? Oh, entera. Me toma, por ejemplo, 45 minutos. Aquí también las mujeres están fajadas, mira a ella. Fajadas leyendo periódicos. Dime los nombres de cada palito de eso. Ese que está ahí, ese que estamos utilizando ahora, se llama el jacimei, alambrillo, que es el bohuco chino. Ese también lo utilizamos para la canasta ovalada, estas son las redondas, que es el que utilizamos. Dime de las bolas gigantescas. Las bolas gigantescas ahora mismo las mandaron a hacer hoy mismo. Hicimos seis, seis palos. ¿Están esperando ya? Claro, ahorita mismo viene una guacabucala. ¿Para dónde van? Para pintura, por allá de alguna pomba. No, pero están pintadas. Están pintadas para pintura. ¿Otra vez? Sí. Uf, cuánta pintura. ¿Tiene clientes fijos que como cada año vienen? Tenemos clientes fijos también que vienen desde hace años, ya hace tres años. Y clientes nuevos y también la empresa también vienen a comprar. ¿Cuántos se venden en diario en esa canática? Bueno, hay clientes que nos contratan 300, 400 y así 10, 15. ¿Es un producto de exportación? ¿También te compran para llevar a Estados Unidos? A Puerto Rico y Haití. ¿Cuándo son así, tú le cobran dólares o en pesos? Se puede cobrar en dólares, ¿por qué no? ¿Tú hablas inglés? No. ¿Qué te cobran dólares? ¿Va a cobrar eso? Yo nunca he hablado inglés. Dime de esta respuesta de carro público. A ver, tú llamamos una corona. La corona de Cheramico. ¿La corona? Sí, de Cheramico. Te la ponen en la puerta o en la pared de quemada. Así mismo. Tú te la ponen como salvavidas también. ¿Qué? Te salvaste, ¿viste? Señores. Gerald, tú descubriste cosas ahí. Sí, ahí vimos esa corona. Se la puede beber con limón o sin limón. Esa corona parece que se usa como salvavidas, como respuesta de carro, pero ahí uno aprende mucho y generación en generación se van adentrando en el negocio. Exacto. Qué bonito.